Para que no se queje ahí, ¿eh? ¿Qué te parece? Es el Gallardo, Gallardo. Saludar a Sisto que está en el C ya, y ya en unos breves momentos, en unos breves minutos estaremos conversando con él. Señores, de hecho, nos falta un datos para evaluar las pasadas elecciones municipales, y vale decir, en las que participáramos activamente como candidato a regidor, y sobre todo por la fuerza del pueblo, partidos reformistas y partidos aliados. Yo represento a la Fuerza Nacional Progresista, y de hecho, ya se había vaticinado todo cuanto ha estado sucediendo, incluyendo las observaciones que debía detenerse para poder ir a unas elecciones fuera de traumas. Aunque persistió durante el trayecto aspectos como la compra, la tropelía, en fin, el pueblo se empoderó y se armó de valor y de entusiasmo para vigilar estas elecciones. Pero vaya cosa lo que sucedió. Ha sido una de las elecciones que por primera vez en 52 años, separada de las presidenciales y municipales, trajo consigo una situación externa que no habíamos contado con ella, que era el tema del coronavirus. Y que el gobierno, el gobierno, en otra pésima actuación, justo el viernes, ponía en alerta y decía cosas que se debían de tomar por prevención, previo a ese proceso electoral. Y en definitiva, generó una ausencia de votantes importante. Todavía, por eso digo, necesitamos datos para hacer un análisis objetivo. Fulvio, ¿cuánto decían ustedes ayer que era la cantidad de abstención del porcentaje? 63, aquí. 63 por ciento. Es decir, que un alcalde está ganando con la mitad de lo que debió de ganar antes. Sí, así es. ¿Eh? ¿Cómo? Un alcalde está ganando aquí con la mitad de votos de lo que debió de alcanzar antes para poder ganar. Antes hablábamos de 45 mil votos, no de 20. Y de 50. Y de 50. 49 mil. 49 mil. Por ejemplo, en el año 2016, el alcalde Alex Díaz consiguió... Espérense que aquí no lo... 49 mil. No, 51 mil 903 votos. ¿Ustedes están oyendo? Y el PLD, en ese caso era Juan José Rosario, consiguió 38 mil 986 votos. Que comparativamente, y con la cantidad de votación, Juan José no quedó tan mal como ahora se ve las votaciones. No, quedó peor, porque aquello fue 55.20 a 41.46. A 41. Y ahora... En este caso fue 51.y algo a 37. ¿Tú ves? Sí, pero ahí está el tema, el elemento de la división del PLD también. Bueno, está el coronavirus, pero en cuanto a lo que es... Porque ahí no incide, Carolina, la división del PLD. No, en el momento de Juan José, que en ese momento no estaba... Y tú sabes también que está ahí explícito, que es la primera vez que se hacen separadas. Separadas, sí, como yo decía, 52 años atrás fue así. ¿Pero qué pasó? Señores, la gente se polarizó el voto al alcalde y no señaló los regidores. Creía que se podía... Tocando al alcalde, ya votó. Es decir, que hubo una votación baja, porque la gente no entendió, no le supimos decir cómo votar. Me aculpo. Pero simplemente lo mandábamos a votar y que buscara el rostro nuestro. Ahora bien, pero eso le pasó a todo el mundo. Los alcaldes tuvieron... Siquio estuvo marcado más que los propios regidores de él. ¿Qué Siquio? Estuvo marcado en su rostro más que cualquier regidor. ¿Por qué? Porque lo que debía de existir era que se marcara con el voto preferencial inventado que han tenido en este periodo al regidor. Y mucha gente se equivocó, que con entusiasmo me dijo, voté por ti y por Siquio. Y yo no le quise quitar la ilusión de que había hecho un tollo. Es decir, muchos votos nulos por esa situación porque el fraccionamiento no existe en este proceso. No se puede votar por un regidor aislado cuando lo está postulando un partido que tiene su propio alcalde. ¿Se entiende? Y eso será uno de los temas que tendremos que abordar para analizar y para seguir dándole en la llaga a la irresponsabilidad política y de la política que nos gobiernan. Cuando se hace una ley que a todas luces inconstitucional en la mayoría de sus artículos, el voto de arrastre es inconstitucional. La Fuerza Nacional Progresista ha propugnado para que el Tribunal Constitucional en sus facultades evalúe y definitivamente erradique el arrastre. Yo me sumo ahí a la Fuerza Nacional Progresista. Y lo vamos a mantener hasta que nos den el fallo porque no lo hicieron en el tiempo hábil. Estoy de acuerdo, por ejemplo, que Francis no tenía que estar atado al candidato alcalde. No, mucha gente. No tenía que estar atado al candidato alcalde. Y Manuel lo sabe. Mucha gente me dijo, cúchole, yo voy a tener que votar. Digo, tú vota por mí porque los números que corresponden para un alcalde no son los mismos de un regidor. Yo gano con menos. Eso tiene que estar separado. Por ejemplo, francamente, yo hubiese preferido votar por ti como regidor. Como regidor para llevar a la gente que tú quieras allá. No necesariamente por el candidato alcalde. Y entonces eso me ataba. Sí, lo comprendemos. Es importante que eso cambie. Que eso cambie. Pero eso ha sido infructuosamente sometido y la clase política lo ha aceptado irregularmente. Y ahí están los resultados. Ahí es que yo digo que debemos de analizar en su momento. Cuando tengamos los datos de lo que pasó. Amén. De la situación incorrecta también y fallida del Estado. Porque ya lo que dijo el viernes produjo un temor que la gente prefirió quedarse en su casa. Y muchos se presentaron con su mascarilla. Pero también la Junta recibió, o los colegios, a la gente con toda su protección. Pero es lógico si eso fue lo que se dijo el viernes. Ahora hay una situación, lo echaron para atrás todo. Así fue Carolina, que tú dijiste. La visita a casa a casa. Sí. Sí. Entonces, aquí República Dominicana nos hemos caracterizado por ser un país que dentro de nuestras dificultades nos levantamos con cierto entusiasmo y prácticamente le sacamos la nota jocosa a todo. Aún nosotros estamos jugando como dominicanos a la situación del COVID-19. Y tarde o temprano esperamos que el Estado Dominicano asuma posiciones como la que hemos visto en los lugares más impactados. Y el referente principal es China. China, pero siete semanas apenas, China no tenemos antíloto, 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 pero China se ha declarado sin COVID-19. Mira qué interesante. Entonces, a partir de este momento, el Estado, si no lo ha entendido. Escúchame, Francis, escúchame, que no te presté atención en ese momento. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que China? Se ha declarado prácticamente sin COVID-19. Entonces, ¿quiere decir que los dominicanos que trajeron de allá están ahora más en peligro aquí que allá? Claro. Precisamente. Increíble. Mira, vuelvo y le repite el análisis. Los dominicanos, los estudiantes dominicanos que estaban en Wuhan, los trajeron para acá, ahora están más en peligro aquí que allá. Cerraron los hospitales, los cerraron. Para que lo sepa. Oíste, Sisto. Entonces. Vea qué lío. Yo sé que Sisto está de acuerdo conmigo, también y contigo. Una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Habla Manolo Gerardino. Oh, Manolo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va todo por allá? Estamos bien, gracias a Dios. Y damos las gracias a Dios que esta elección le pasamos bien, que no hay que hacer nada de eso. Sí, qué bueno. Lo que a mí me preocupa es lo siguiente. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Sabemos que el mundo está en peligro. Y somos dominicanos. Y yo lo que pienso es que la política no se debiera ni hablar. Yo lo que pienso es que todos nosotros, principalmente yo, me pongo en la disposición de salud pública para si me necesitan en cualquier momento. Yo trabajo en la calle Osto, esquina España, y si me necesitan, yo estoy a la disposición. Yo creo que todos los partidos políticos, que no he escuchado uno solo, poniéndose a la disposición de salud pública, todos debemos ponernos a la disposición de salud pública. Todo aquel que pueda aportar algo para el bienestar de este pueblo, porque sabemos que estamos en peligro. Sabemos que el Estado nos está diciendo lo que está pasando, claro sí, por no asustar a la población. Pero estamos en un problema ahora mismo. Y lo que tenemos es que unirnos todos, en todo lo que podemos ayudar. Yo estoy a la disposición de salud pública y yo espero que muchos también haguemos lo mismo para ver si podemos ayudar. Gracias y muy buena propuesta. Yo creo que todos estamos comprometidos con asumir individualmente las reglas colectivas que haya de tomar basado en la OMS, como dijo Leónel Fernández, porque sí Leónel ha venido dándole seguimiento. Y lo dijo el viernes y advertía que el gobierno cometía error de no colocarse en la posición de liderazgo de este tema. Es decir, es el Estado el que debe de colocarse en el liderazgo de este tema, no en el relajo del tema, porque lo hemos tomado como relajo. Entonces, un foco fundamental de control, la frontera. Haití ya tiene las medidas, República Dominicana no la ha tomado y Haití sigue un Estado fallido, un Estado con dificultad, que espero en Dios sea protegido como el nuestro a toda la familia dominicana y que no nos ataque tan vehementemente como ha sido en Europa. Yo creo que es tiempo de que el Estado asuma el liderazgo basado en las medidas de la OMS, pero sobre todo en la política de frontera, aeropuertos, puertos y frontera terrestre que tenemos, que es uno de los focos más peligrosos, porque en Haití llega cualquier persona y cruza para República Dominicana sin control. Muchísimas gracias.